Cuba Información Mal momento eligió el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para recibir a su colaboradora en Cuba, la bloguera Joanny Sánchez. Casi a la vez, se destapaba el escándalo de Zunzuneo, una red social mediante mensajes a teléfonos móviles en la isla que fue creada por el gobierno de Estados Unidos para provocar revueltas sociales en Cuba al estilo de la primavera árabe. Tal como se lee en la investigación periodística de la agencia AP, documentos estratégicos muestran que Joanny Sánchez fue una de las personalidades que aprovecharon la plataforma de mensajería Zunzuneo para transmitir su microblog en Twitter. Por cierto, Joanny Sánchez, tan crítica con la supuesta falta de transparencia del gobierno cubano, se negó a responder a las preguntas de los periodistas que publicaron la cita de investigación. Recordemos que es Zunzuneo. En 2009, la llamada Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, diseñó una red de mensajes a móviles cubanos dentro de su estrategia de cambio democrático en Cuba. Funcionó hasta 2012, cuando se acabaron los fondos. Eran miles de mensajes intrascendentes, dirigidos a la juventud, sobre deportes o moda, que pretendían crear un público fiel al que dirigir después una segunda fase, la de los mensajes políticos y la convocatoria a concentraciones de protesta contra el gobierno. La asignación de un millón de dólares para este programa de Washington coincide en el tiempo con la explosión de popularidad de la cuenta en Twitter de la bloguera Joanny Sánchez. En dichas fechas, Sánchez, supuestamente desde una lenta conexión desde Cuba, conseguía enlazar hasta 700 cuentas Twitter diferentes al día y decenas de miles de seguidores que, posteriormente, se descubrió eran seguidores fantasma. Evidentemente, esta estrategia de popularidad artificial tiene una estructura detrás con muchísimo dinero. Por cierto, si Washington ha destinado 200 millones de dólares a programas similares de propaganda contra Cuba desde 1997 hasta 2011 y el llamado zunzuneo costó solo un millón, ¿en qué se han empleado los 199 millones restantes?